Muy queridos hermanos y hermanas, en estos tiempos de actualización tecnológica, también nosotros en las Dioses y de Linares, hemos querido entrar más profundamente en este mundo de las redes sociales. Y por eso hoy, día hermoso de la Virgen de Fátima, queremos ya lanzar oficialmente esta red de mensajes que les llegará a sus teléfonos. También irán algunos mensajes grabados para aquellos que lo puedan recibir en sus aparatos telefónicos. Ciertamente es un paso adelante en este deseo de construir una iglesia en comunión, para que cada uno de nosotros podamos estar mucho más informados y más en comunión con los hermanos, sabiendo qué es lo que estamos haciendo, cuáles son nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras obras, y así orar unos por otros y comprometernos con esas tareas comunes. Que Dios les bendiga y así estaremos, como digo, trabajando más en comunión, mucha más en sentido de participación y de poner cada uno de nosotros lo mejor de sí en esta obra hermosa de la evangelización que el Señor espera de cada uno de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!